Como habéis leído en el título, desde luego hay una noticia muy molona que daros, pero obviamente, obviamente, y mucho más importante, es que no es la de los pingüinos. Coño, eso está bien, ¿no? Saber que los pingüinos pueden volar, pero... Como joder todo el hype. Vale. Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que tengan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club. Skin geniales para todos. ¡Bueno, voy! Vale, aquí vemos lo que es un intento de copia, ahora vamos con el original, desde luego saca, pues, su lado positivo. Si vos estáis preparados, además lo voy a hacer con un efecto de sonido de la hostia. ¡FOR FOOOOOOIS! ¡Bienvenidos a nuevo video el día de hoy! Volvemos y, además, tenemos una de las noticias más importantes del maldito mundo y diréis, ¿cuál? ¡Que los pingüinos por fin pueden volar! ¡Díselo, Nick! Pues sí, a ver, estaban hablando el otro día de que tú si juntas a 3,5 pingüis canarios en el norte del océano, si empiezan a picotear a la velocidad de 7,5 gigahercios, una cosa así, el mar del océano, pues puedes llegar a provocar un huracán a otro lado de la Tierra. Este fenómeno se conoce como el llamado efecto mariposa, el cual puedes desencadenar un huracán a otro lado de la Tierra mediante la deuda humana y... Bueno, chavales, lo primero de todo, estos días atrás, ¿qué es lo que ha pasado? ¡Esto! ¡Suéltame algo rojo y dame el gusto y rindo que me... ¡Cuchillo! ¡No me lo creo, por favor! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Claro! ¡Claro que sí! Recién fabricado Flipkine, ¡cuidado! Sí, amigos, sí, me cayó un puto cuchillo y es el que vamos a estrenar el día de hoy. ¿Cómo te quedas, tío? Hombre, a ver, a ver, hay que quejarse porque luego abres 800 cajas y no te cae ni una puta roja, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Esta vida está llena de perdedores y de losers, no hay ganadores, por ningún lado, está claro. Como habéis leído en el título, desde luego hay una noticia muy molona que daros, pero obviamente, obviamente, y mucho más importante, es que no es la de los pingüinos. ¡Coño! Eso está bien, ¿no? Saber que los pingüinos pueden volar. No, eso soy... ¡Pero no! ¡Cómo joder todo el hype! Vale. Ney, vamos a jugarnos un compañero mientras explicamos todo. ¿Qué mapa quieres? Un inferno. Vale. ¿Algún otro? Solo inferno. ¡Guau! O sea, ¿inferno o inferno? Sí. ¿Inferno o inferno? Vale. Bueno, chavales, como sabéis, tenemos un equipo que se llama High Five, el cual, desde luego estos últimos días, y voy a hablar incluso semanas y algún mes, ha estado un poco inactivo. ¿El por qué? Porque dos de los miembros principales, que éramos Mari y yo, pues nada, estábamos a puntito de tener un bebé, y la verdad que había muchísimas más cosas que hacer que jugar a Counter-Strike. Entre ellas jugar a Valorant, ¿verdad, Ney? Sí. La verdad que sí. La verdad que sí. Así que ahora que se me ha ido un poquito todo el hype de... ¡Joder! Así que ahora... Vale, me muteo para hacer esto porque si no no va a haber manera. ¿Qué pasa? Que como ya ha nacido nuestro hijo, ya soy papá. Felicitarme todos, Ney. Felicitarme, tío. Felicidades, amigo. Felicidades, papá. Felicidades, papá. Ahí está, hijo. Luego te doy y me la quito tres euros para que te compres una chucha. Vale, conclusión de esto. Resulta que estos días atrás hemos vuelto a Twitch. Tenéis el link en la descripción y es lo más importante de todo. Porque todos los días, o casi todos los días, hemos vuelto con Hi-Fi. Pero ha habido un cambio, un cambio inesperado. ¿El por qué? Porque primero, Mari, no podemos dejar al niño solo. Yo me dedico a esto, es mi trabajo. Y obviamente, gano dinero con ello para alimentar a mi hijo. Entonces, Mari no puede estar. Así que hemos hecho un pequeño cambio y hay un nuevo integrante. Hemos hecho un cambio de Mari por Ney. ¿Qué te parece, Ney? Hombre, menudo hype, ¿no? ¿Estás contento? Sí. No, no, de verdad, tío. Un jugador extraordinario, tío. A ver, ibas muy perdido en tema de estrategias y todo eso. Pero es que es completamente normal. Porque, claro, tú has jugado siempre en plan casual. Y el último día, o sea, el primer día que jugaste era ya de equipo. ¿Te moló el rollo? Sí, sí, claro. Pero si tú ya sabes que soy experto en competitive player, tío. Está muy guapo, ¿eh? Bueno, pues chavales, lo dicho, tenéis en la descripción de este vídeo muchas cosas de SkinClub. Tenéis un sorteo de la hostia para todos los depositantes. Y, por supuesto, Twitch. Aprovechando ya el momento de que daros esta noticia de que Ney era nuevo miembro de Hi5, que menos que hacer esa primera partida con este cuchillo, que fue el que conseguimos. No os voy a dejar el vídeo en la descripción. Si echáis un vistazo a los últimos vídeos, lo tenéis por ahí. Y ya está. Chiquito, muchas gracias por ceder a jugarte una partida. ¡Pum! Y lo estreno, ¿eh? Escúchame, un millón a uno. Comienza la partida. Vamos a hacer... Oye, el cuchillo está muy guapo, ¿eh? Te lo juro. Yo no lo vi, vi, tío. ¿Qué es? ¿Un flip lore? Un flip lore factor in you. Casi 500 euros. Bastísimo. Bueno, mis cuantos son mejores. Sí, ahí nunca hay quejas. ¿Dos largas? Vale, vende y apunto. Somos dos. Menuda hostia se ha llevado. Tú pon la orejilla allí. Voy a cubrir yo... Corta, que puede ser que vuelva. Bueno, me lo acabo de jugar. Ay, me ha visto. Sí, corta. Lleva un tiro, Nick. Vende, vende, pues sí. Volvemos a punto. No quiero un uno contra uno, te lo prometo. Quiero un dos contra uno. Cuidado, larga. Métete a punto, Nick. Siga ahí en el tejado, tío. Mira a mí. No, no, sí. Somos unos tryharders, tío. Venimos de high five. ¿Qué esperan? Cuidado, larga. Corta, yo lo oigo. Está aquí, está aquí. Son maletos, ¿verdad? Venga, los dos. Vale. Somos buenísimos, Nick. Hostia. ¿Y tu asistencia? Yo le he dado en la rodilla. Buena. Primera rondita. La segunda está claro. Lo que vamos a hacer, Nick. Vamos a rushear larga. Confía en papa. Nunca mejor dicho. Confía en padre. Vamos para allá. Voy a meter una flash de rebotilla. De las que no molestan. Tres, dos, uno. Ahí va la flash. Muy apurada. Es perfecta. Wow. ¿Cómo? ¿Se ha matado mismo? Sí, sí, sí. Yo te lo he dicho en la partida de calentamiento. A mí me da mucho miedo. Me da miedo porque me ha dado unos tortones que me ha dejado tonto. Ya, pero ¿cómo no se ha matado mismo a la vez con una deagle? La primera me la he fumado yo y la segunda tú. Pero instantáneo. Las compra, ¿eh? Sí. Si se lo he escuchado, un tiro. ¿Qué cojones? Aimbot. Hola. Vale. Otra mocha. Le he quitado 86. 86 le he quitado, ¿eh? Mocha impresionante. Wow. Wow. Es un tiro. 100%. Vamos. Papá se la marcó. Tú, qué hostia me ha dado, Pouk. Otra de las tochas, ¿eh? Eh, me da miedo. Te insisto. De las que te asompen y hace pum. A mí, este buen hombre me da mucho miedo. En el calentamiento es que estaba muy calmo y de repente trae harder. Headshot, headshot, headshot. Voy a pillar yo a M4. Fuego y flash. Meto fuego rápido y me meto apartamentos. Intenta quedarte tú en larga, pero hasta que entren. Ni piques. Confía en mí, bro. Se puede. Estoy en biblioteca adentro, ¿eh? Ok. Library. No creo. Me da miedo, ¿eh? Es que me da miedo. ¿Esa doble? Doble fuego gorda, tío. No te maten. Bueno. ¿El otro? Me acabo de marcar como la Coca-Cola. No lo sé. Corta, corta. Lo he visto. O sea, lo he visto. Lo he visto. Corta, 100%. El time ha visto. Vamos. Muy buen cambio, Nick. Perfecto. Los tenemos donde queríamos, ¿eh? Han empezado fuerte, nos han hecho esa doble, nos han rayado, nos han hundido. Pause técnico. Para, papá, abrir cajas. ¿Cuántas quieres que abra? Dime. Tres, rápidas. ¿Cuatro? ¿Pero habrá que verla girar, o qué? Hostia, como que caigan unos guantes, Nick. Como que caigan unos guantes, ¿qué hacemos? O sea, una apuesta, algo. Abriendo contenedor. No te voy a dar nada. 50 aurillos, ¿o qué? No, no, no. Bueno, si me caen unos guantes, ya después de lo que pasó el último día. Y si me caen tus guantes, de verdad, ojalá me caigan tus guantes. ¿Has pensado la posibilidad de cambiarlos por algo tochísimo? ¿Los míos? Sí. A ver, son la hostia, son azules. Es como el color de mi canal y tal. No sé si quedármelos. Es que ha habido gente que no la ha visto, chavales. Porque vender. Os voy a poner... Venderlos. ¡Ojo! Es complicado, ¿eh? Vender estos guantes. ¿Qué 90? 0,06. A ver, tienes varias opciones. O venderlos y quedarte todo el dineraco en la vida real. Que por cierto, os pongo el clip. Por aquí. Por favor, es que se te ha ido. ¡Cuidio guantes! ¡Me ha dado guantes! ¡Me ha dado guantes! ¡Me ha dado guantes! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Me ha dado como una montaña rusa, Poker! ¡Dios! ¡Dios! ¿En serio? ¡Dios! ¡Mirio, mi corazón! ¡Estoy grabando! Eso es lo que le pasó a Nate, chavales. O sea, le cayeron unos guantes en un opening de cajas de pique. ¡Gestial! ¿Puedes meter una flash cortando de alguna manera? Sí. Buenísima flash. ¡Buena! ¡Lleva aca, eh! Ese tío lleva aca. Buena, Nate. 4-1, chaval. Cómo se nota que ya eres miembro de High Five, eh. A ver, se nota que llevo un día jugando, claro. Es que, macho, tío. Tengo mucho miedo, tío. Estoy como eufórico. ¿Qué hacen, tío? ¿Verdad que voy a fallar todas las balas? Estoy escondidito aquí porque no me fío. Creo que no hay apartamentos. Joder, el de la mocha. Cuidado, eh. Uno larga. Te la pega, tío. Cuida, espalda ya. ¡Oh! Era buena. Era buen try. Nada, la he cagado yo por rushear, Nick. Esta ronda me la adjudico yo, el error. Tío. Ya nada, ya sabemos lo que van a hacer. O sea, están cerdeando. Vente conmigo, apps. Subimos los dos apps. Vale. Y vamos shifteando. Meto a fuego para que no nos vean. ¡Guau! ¿Qué tal, coño? Eso digo yo. Vale, shiftean. Y voy contigo. Aguanta. Espérame un segundo. Vale, ya. Vale, no se lo esperaba ni de coña los dos, eh. ¿Está un poco más para atrás? Joder. Joder, chico. Vale. Qué horrible, qué horrible. Es que ahí te veo un poco, creo. Muérete, quemado. Vale, de paz, estábamos bien. Eh, no se lo has esperado. Lo he pillado cuchillo, Nick. Sí, sí. Es que Pavo estaba haciendo el pixel, eh. Y tanto. Nos estaba esperando. Me has tocado, eh. Vale, cuidado. Me pilla, me pilla. Lleva mocha. Lleva mocha. Saltan. El otro tiene que ir reventado, Nick. Rusea, rusea, rusea. ¡Ah! A ese a muerte porque te pillan entre los dos y ya suelo. Bueno. Gural. Yo creo que podemos hacerla, tío. Si no hace cosas raras el Sadmoon este que se hace ronda random... A mí me da mucho miedo ese tío. Absolutamente. A la detrás del carro, tío. Muy cerdo. Pega la pared, ¿sabes? En el agujerito de la paja. Vale, ahí tienes uno contra uno. ¡Hala, otra vez, tío! O sea, no te pega ni una vez, pero otra vez. Una columna del hormigón de ladrillos, tío. Ronda de Mac. No puedo ofrecer ni nada más, eh. Píllate. ¿Te has comprado chaleco? Vale, vas a entrar tú primero que llevas casco. Donde me digas. Prefiero larga, eh. Vas larga, venga. Vale, te tiro una flash de rebote. Va buena, muy buena. ¿Me has bloqueado? Vale, está allí. Meto otra flash. Sight. Tirando. Hay que entrar. Demonio. Sight. Dos, dos. Vale, voy contigo. Vale, se ha ido para la larga. Planta, 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 planta. Pa' corta, ¿no? ¡Vamos! Buena ronda. Muy buena. No tengo ningún graffiti. Ah, bueno. No veo a nadie. ¿Puedes avanzar corto, eh? Sí. Me han escuchado muchísimo. Se quema. Uno punto. Tocado. ¡Vamos! ¡Qué buena, tío! ¿Cómo se la hemos hecho? Lo podría haber humillado, eh. Vamos con el AK cardo. Tengo que hacerme hasta mi cuadro, tío. Vale, estamos a dos de ganar la partida. Y, ojo, me suban a global en el mejor día de las noticias de mi vida. Vale, igual avanza... ¿Por la partida? Sí. No lo harán, ¿no? Voy a entrar yo por la partida esta ronda. Nadie aparta. Te tiro las dos flashes estas míticas. ¿Un on pit? ¡Guau! ¡Qué tap! He hecho un guiazo sin querer. Vale, vendrá por corta, eh, Nain. Meto flash. Cuidado. ¡Guau! Falta donde lo explosivo. Meto fuego larga. No he visto a nadie de corta. Y me tomo corta. Madre, estamos muy tranquilitos, eh. Piña corta, está ahí, siniestro. Me ha pillado, pero está muerto como una flor. Nada. ¡Muertísimo! Vamos, ese 4-8, claro. Fierro, tío, esta carta nada es normal ser un pisito triste. Y si los pingüinos encima no aletean, pues no va a haber un... Ojo larga. Un huracán, ¿no? Me han flashado, eh. Ellos también. Nada, estoy muerto, estoy muerto. Me han flashado como maldemonios. Uno. Y medio. No, no la digas. ¡Guau! Descartamos. ¿Qué va a estar aquí? Cuarenta y nueve en dos, fallé todo, chiquito, todo. ¡Qué tensión de ronda! Hay que rushear los dos juntitos, eh. Hostia, llevas 8.000. Vale, pues a cacar dos. No me molaría el empate, eh. No llevo flashes, no hay. Yo sí. ¿Tú crees que van a rushear? Tiro una aquí. Ven conmigo, mi niño. ¡Siniestro! Estoy aloje de vida. ¿Por qué no vienes conmigo? Aguantan. Aguantan. ¡Vamooos! ¡Qué buena! Y se puede venir Global enseñando el nuevo cuchillo, la nueva noticia. Por favor, Global es lo único que falta ni... Vamos, por favor. ¡Hala! ¡La mierda! ¡Hola! Caja de Prisman, eh. No te rentarás. ¿Te la abro? Te pregunto. Sí. Va a abrir cinco, tío. Chavales, esto por los loles. Abrí contenedor, eh. Y lo típico. Yo también. Esto es como un pique de cajas. Vamos, vamos, vamos. Una F5... Gauss. Pocho, ¿no? Horrible, sí. Mirad que Nay siempre era propenso a jamás en su vida abrir cajas, tío. Le cayeron los guantes y ahora ya no dices que no, eh, puto. Bueno, a ver, es que hay que abrir un par. Yo siempre los abierto. Yo el día que me caigan los guantes... ¿Sabes que en mi vida me han caído solo unos, tío? No habéis aquí, gente. Es que en la descripción... 15%, eh. Bueno, si entráis dentro de un sorteo... Esto es magnífico. Bueno, descripción. Al fin y al cabo veníamos para deciros que Twitch, siempre, darle mucha caña porque estamos por allí. Darle follow a la página para que de esta manera os llegue la notificación cuando empezamos directo. Luego por lo menos tenéis la opción de verlo o no, pero sabéis que estoy en directo. Nos vemos. Gracias por haber estado. Mucho apoyo al vídeo. Muchos me gusta. Compartidlo. Y chiquito, la gran noticia está dicha, bro. Venga, a ver. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!